¡Baila de vida, desverazada! ¡Baila de vida, desverazada! ¡Baila de vida, desverazada! En coches de romería Inspira a los tromadores Cantantes y bailadores Rosando del zapateo Dispulida de buen feo Para tributar de honores Para tributar de honores Por eso cuando las flores De a la mañana me inspiran De la campuna querida La tierra de mis amores Amén